La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa presenta Primer Congreso Nacional de Semilleros de Investigación Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre en el Aula Magna Simón Bolívar del Claustro Agustino Áreas del Conocimiento Ciencias Naturales Ingeniería Tecnología Ciencias Médicas Ciencias de la Salud Ciencias Agrícolas Ciencias Sociales y Humanidades Dirigido a estudiantes, docentes e investigadores Coorganizan la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la UNSA y el Comité Pro Mujer en Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica del CONCITEC Informes e inscripciones en la página web www.sites.google.com slash unza.edu.pe slash con ASEIM 2023